mega visión tiene pago ágil nuestras cuentas bancarias habilitadas para el pago mensual de tu servicio de cable o internet una vez realizada la transferencia o depósito envía la foto del recibo con los nombres completos de la persona dueña del contrato al siguiente número de whatsapp 09 92 07 16 60 inmediatamente se registrará su pago recuerda enviar foto del recibo y nombres completos de quién es el contrato mega visión los pioneros del cantón